Toda esa mierda Yo vi un clip de momento random de esto y el chabón se mete acá pensando que era para hacer una misión Y de la nada viene un chabón como este y le trae toda esa horda, se muere el pobre pide Gracias por ver el video